Es aquello que renunce en lo alto de aquel cerro, es aquello que renunce en lo alto de aquel cerro, un tabón de regulares y una bandera del pecho. A la derecha va el tercio y a la izquierda regulares. A la derecha va el tercio y a la izquierda regulares. Y los que vienen de cal son los que ganan lo real. Y los que vienen de cal son los que ganan lo real. La derecha va el tercio y a la derecha. La derecha va el tercio y a la derecha. La derecha va el tercio y a la derecha. La derecha va el tercio y a la derecha. La derecha va el tercio y a la derecha. La derecha va el tercio y a la derecha. La derecha va el tercio y a la derecha. La derecha va el tercio y a la derecha. La derecha va el tercio y a la derecha. La derecha va el tercio y a la derecha. La derecha va el tercio y a la derecha. La derecha va el tercio y a la derecha. La derecha va el tercio y a la derecha. La derecha va el tercio y a la derecha. La derecha va el tercio y a la derecha. ¡Gracias! ¡Gracias!